Con la inauguración del Pabellón de las Artes, hemos iniciado una serie de actividades que también han sido coordinadas con la Secretaría de Cultura. Una de ellas es el lanzamiento de Causa Xacha por parte del pueblo quichua de Sarayaco. Hemos arrancado, como menciono, con las seguridades respectivas, tanto de la Policía Nacional, la Cruz Roja Ecuatoriana, puntos de hidratación. En nuestro pabellón nosotros vamos a encontrar exposiciones diversas de artesanías, cartografías, fotografías propias de comunidades amazónicas. El Pabellón de las Artes nos abre las puertas para el lanzamiento del Causa Xacha. Desde el 25 hasta el 29 de julio vamos a permanecer aquí con exposiciones de stand, exposiciones de fotografías, cerámicas, vida cotidiana de Sarayaco. Y el 26 de julio vamos a tener la declaratoria del Causa Xacha en el Teatro Capitol desde las 5 de la tarde. Agradecemos al Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura por abrirnos las puertas y poder venir a esconder nuestra vida cotidiana de Sarayaco que venimos desde la Amazonía. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y su Pabellón de las Artes te espera. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio.